¡Gracias! Buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de planificación familiar del módulo de ginecología. Como introducción, vamos a ver que la OMS ha estimado que 214 millones de mujeres en edad reproductiva en los países en vía de desarrollo que desean evitar un embarazo, realmente no utilizan un método anticonceptivo moderno. La planificación familiar es un componente clave de todo paquete esencial de salud reproductiva y sexual y es una de las intervenciones de salud pública más costo efectivas que contribuye a reducir en gran manera la mortalidad y la morbilidad materno-infantil. ¿Qué implica la salud reproductiva? La salud pública implica tener una vida sexual responsable, una vida sexual satisfactoria y segura, junto con la libertad de poder tomar decisiones sobre la reproducción. Esto implica que las mujeres y los hombres puedan tener acceso a los métodos de regulación de la fertilidad y a tener una atención sanitaria adecuada durante todo su embarazo y durante el parto, proporcionando a los padres la mejor oportunidad de tener un bebé sano, feliz y próspero cuando estos estén preparados para iniciar o ampliar su familia. Las mujeres tienen acceso a la anticoncepción para protegerse de embarazos no deseados y algunos de los métodos anticonceptivos también sirven de protección contra enfermedades de transmisión sexual, como los preservativos. También hay que entender que el espaciamiento de los nacimientos puede tener beneficios positivos tanto para la salud reproductiva de la madre como para la salud y el bienestar general del niño, más allá del embarazo y del nacimiento. Ya entrando en los métodos de planificación familiar, hay que comprender que existen criterios médicos de elegibilidad de acuerdo a las condiciones de la mujer y de acuerdo a los beneficios que ofrece cada uno de los métodos. Estos criterios determinan la seguridad mediante diversas consideraciones en el contexto de la condición médica y características médicas relevantes de cada mujer. En primer lugar, si un método anticonceptivo empeora la condición médica o genera riesgos adicionales para la salud. Y en segundo lugar, si la circunstancia médica reduce la eficacia de este método anticonceptivo. Un ejemplo sería los métodos hormonales en una paciente que tenga obesidad. Ese índice de masa corporal va a hacer que la eficacia del método se vea disminuida por este motivo. Entonces hay que considerar todas estas variables. Para cada condición médica o característica médica relevante, a cada método anticonceptivo se le asigna una de cuatro categorías numéricas. Dentro de estas características podemos evaluar la edad de la paciente, las semanas o los meses posparto, el estado de la lactancia, si se encuentra activa o si ya es de manera complementaria, si existen patologías como tromboembolismo venoso, trastornos venosos superficiales, dislipidemias, sepsis corporal, historia de embarazos ectópicos, historia de alguna enfermedad cardiovascular grave, antecedente de migrañas, enfermedad hepática grave, uso de medicamentos inductores de la CYP-34, el uso repetido de la pastilla anticonceptiva de emergencia, algún antecedente de violación, la obesidad como ya comenté ahorita, y el mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual por las prácticas sexuales de riesgo, alto riesgo de infección por VIH, y el uso de terapia antirretroviral. Aquí, con esos criterios, estamos viendo muchas tareas de aumenta para el ciclo vital. ¿Cuándo me lo puede decir? Expansión, es donde empieza la planeación de si vamos o no a expandir la familia con la procreación, o con la adopción, o de la manera que ustedes quieran. ¿Hijos son hijos? ¿Biológicos o adoptivos? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unas palabras claves en esto, ¿verdad? De donde nosotros vamos a tomar, pues, pilares para el momento que estar enfrente de la familia o enfrente de la mujer, poder dar una buena orientación de planificación familiar. Y eso es lo que se debe de hacer a llevar en planificación familiar. O cuando llega alguien por deseo de un método temporal o definitivo, nosotros tenemos que dar primero una orientación para ver si la mujer está segura y está de acuerdo con su pareja en planificar de manera parcial o de manera definitiva. Entonces, ese debe de ser un acuerdo, si es un matrimonio o unión libre o demás. Entonces, aquí tenemos palabras muy importantes. Una es seguridad, ¿ok? Otra es planificar y otra es factores de riesgo. Factores de riesgo siempre vamos a estar evaluando como médicos familiares, siempre. Y aquí ya cuando hacemos un estudio de salud familiar, esos factores de riesgo nosotros los tenemos que jerarquizar. Jerarquizar es ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Ok, entonces ahí hay muchos factores de riesgo que son lo que nosotros tenemos que evaluar cuando vamos a hacer una evaluación del riesgo reproductivo. Ok, que si la edad, que si la talla, que si el peso, el estado civil, el nivel de escolaridad, antecedentes ginecobstétricos, antecedentes dentro de los ginecobstétricos, los abortos de repetición, mortinatos, óbitos, enfermedades crónicas sin control o sin detección, toxicomanías, etcétera. Todo eso lo tenemos que saber para poder decidir, junto con una mujer que va a la valoración, porque acá siempre van solas, el método de planificación ideal para ella, ¿verdad? Porque a veces viene, no, pues tengo 18 años, ya tuve un hijo, tiene un año, soy soltera, no estoy trabajando, soy operaria y quiero un implante. Y me dio unos 50, pesa 85 kilos, y tiene antecedentes de diabetes, y de acantósica, y resulta, pues no le puedo poner el implante, pero no la puedo dejar sin método. Entonces, ¿cuál es el método que yo tengo que convencer a la paciente que es el ideal para ella, para su condición física y para la planificación parcial definitiva? Ok, entonces, de todo eso le tengo que hablar al momento que estoy dando la orientación de planificación familiar. Ok, no es cualquier cosa, porque a veces ellas vienen pensando y dicen, bueno, pues no, pues yo quería dos parches, pues entonces me voy. No, ya las tienes ahí sentadas. O sea, el objetivo de nosotros es que si viene por deseo de planificación, es que salga planificando. Ok, entonces, de todo eso le tenemos que hablar. Ok, adelante. Y bueno, existen diversos materiales para complementar este tipo de interrogatorio. Estas son algunas preguntas que nos pueden servir para categorizar a la paciente que va a utilizar un método anticonceptivo. Entre las preguntas, pues es acerca de los factores de riesgo, que si fuman y obviamente también sacar el índice tabáquico, con qué frecuencia fuman. La edad, si es que tienen más de 35 años, si tienen patologías como hipertensión arterial o diabetes, si actualmente se encuentran en periodo de lactancia. Ya un poquito de lo que comentamos ahorita, pues antecedentes de problemas cardiovasculares o de la circulación. Si tiene o ha tenido cáncer de mama, si presenta en este momento algún dato clínico como itericia, si presenta datos de cirrosis hepática, si es que alguna vez ha presentado hepatitis. Lo de la migraña, pues si es que tiene dolor o visión borrosa, si está tomando algún medicamento anticonvulsivo o medicamentos como la rifampicina o la grisiofulvina. También muy importante, pues preguntar sobre si cree que está embarazada, corroborar bien la fecha de última menstruación y descartar esa situación. Si es que actualmente presenta una hemorragia vaginal y si no la presenta actualmente, igual preguntar sobre sus periodos, cómo son los sangrados, cuánto le duran y si son muy abundantes, si presenta alguna enfermedad vesicular, si tiene alguna cirugía planeada dentro de los próximos siete días y si es que ha tenido un parto o cesárea en los últimos 21 días. ¿Qué otro medicamento sería importante investigar? ¿Anticonvulsivantes? Anticonvulsivantes, ok. ¿Qué otro medicamento sería importante? Antidepresivos, ¿qué otro medicamento sería importante? ¿Qué otro medicamento sería importante? ¿Cuál? El alto en esa verbo límite. ¿Cuál otro? Que no se les vaya donde estén me llenando. ¿Cuál otro? ¿Era importante? ¿Cómo se llama? ¿Para la línea? ¿Para la tetra-síquina? ¿Isotretinoína? ¿Cuál otro? ¿Cuál? ¿Ese palabra no es la persona? ¿Eh? No puedo pronunciar esa palabra. ¿Cuál otro? También el garmatolol. Porque hay muchas. ¿Eh? Hay muchas. Bueno, ¿y por qué isotretinoína? Porque está comprobado que pueden provocar alteraciones en el cuerpo. Malformaciones homogénicas. Entonces, si va a iniciar con un tratamiento. Porque a veces nos toca al revés. ¿Y sabes qué? Empezó la mujer. Le mandaron a dermatología. Tiene vida sexual activa. Este. Y le dan isotretinoína. Un criterio. Un criterio. Para ofertar isotretinoína. Es que vaya con método de planificación familiar. Y no preservativo. No diafragma. Que vaya con un método de planificación familiar. Porque si se embaraza. Le van a causar malformaciones homogénicas. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que estar preguntando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más Daniela? Y bueno, aquí esta es una tablita. Donde viene la eficacia de cada uno de los métodos. Que se utilizan diferentes escalas. Una de ellas está el índice de PERL. Que esto es de acuerdo a un estudio. O sea, de una de cada 100 mujeres. Cuántas de ellas resultan en un embarazo. Y aquí en los cuadritos se observa la efectividad de cada uno de ellos. Entonces, viene el implante. También, o sea, vienen todos los métodos. Y también en cada una de las columnas. Pues viene si se usa correctamente. Por ejemplo, en el caso de las pastillas anticonceptivas. Si se las toman realmente todos los días. Y si se las utilizan de manera ocasional. Y aquí viene la efectividad de cada uno de ellos. Los que están en cuadrito verde. Pues son los que tienen mayor efectividad. Siempre y cuando se usen de manera adecuada. Y los que vienen aquí en color gris. Pues son los que tienen mucho menos efectividad. Ahora hablando un poquito ya sobre consejería y orientación. Que esto pues se hace ahí en el módulo de planificación familiar. Esta consejería debe de brindarse de acuerdo a las necesidades de cada una de las pacientes. A las expectativas reproductivas que tengan. Y al estado de salud previo. Es necesario que la información que les brindemos sea clara y detallada. Y esta información debe de incluir la eficacia del método que va a utilizar. El tiempo recomendado de uso. Los riesgos y beneficios asociados al método. Cómo se realiza el procedimiento. Ya sea para aplicar o para retirar o cambiar el método. Algunos de los efectos secundarios que puedan presentarse. Y el seguimiento que debe de tener con el método. Ya sea DIU, implante, las inyecciones. Darles correctamente la información de cuándo deben de acudir para su seguimiento. Eduardo, el método para aplicación de implantes. ¿El método? ¿Los aplicamos? Pues es limpiar la zona. La asepsia. ¿Asepsia? Por todo lo que no me lo diría. La asepsia. Después de ponerla. Colocar la libra en el paciente. Y ya ponemos. ¿Se va a hacer? Es como una pistola. Porque viene el cartuchito. Y viene la bojita. Y ya nada más se tiene que retirar hacia el frente. Y se divide en tercios el brazo. Y en el tercio medio. Ahí se aplica. Y se lava de manera soltérmica. Y ya donde toca. Ahí haces un jaboncito. ¿Cómo puedo asegurarme que así es? ¿Cuánto les da miedo? Ya que estamos capaces. Porque la maniquita cuando entra en el pie. Levantó. Levantó. Levantó un poquito. Tienes que levantarlo. Entra la punta. Ya entra la punta. Levantó. Levantas un poquito. Y ya. Y eso. Porque a veces lo que hacen es que la meten a 45 grados. No. Tiene que ser. Levantó un poquito. Ajá. Y ya. Y nada más. Levantó un poquito. Y eso va a ver que está en el ciclónico. Ya nada más. Y ya. ¿Y luego? Ya después de eso. Este. Pues queda una muy pequeña altura. Entonces nada más hay que colocar una gasita. Y una vela. Y no se retiene a México a todos. ¿Y qué recomendaciones le tengo que dar a la pasión? Estar lavando todos los días con agua y jabón. Y evitar que tenga contacto con polvo. Para que se pesa. Más de tantos kilos. Cinco kilos. El garrafón del agua. Tiene carácter en siete días para que no se le haya intentado. Y se le dice que va a haber una pequeña. Un pequeño moretor que va a desaparecer en los pequeños matones. En los pequeños matones. ¿Qué más? ¿De boca la boca? ¿De boca la boca? No se le pasa de nada. No se le muere con por ahí. ¿Qué más? Pues que. Bueno. No sé cuánto está a dejar de. De respecto a. En las próximas cuatro. En las próximas cuatro. Pápido. ¿Y cuándo lo quito? En. Al siguiente. Sí. Inmediatamente. También. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el centro? Tres años. Tres años. Ok. Bueno. Bueno. Y ahora. Ahora ya hablando sobre los tipos de métodos anticonceptivos. Pues tenemos que estar en los temporales. Y los definitivos. Los temporales. Pues están las pastillas. Las inyecciones. El implante subterrmico. El dispositivo intrauterino. Que puede ser de hormonal o de cobre. Los parches anticonceptivos. Y los preservativos. Todos estos. Pues se encuentran dentro de la institución. Algunos se encuentran aquí en la unidad. Y algunos otros en segundo nivel. Pero igual de aquí. De aquí mismo podemos realizarles el envío. Y explicarles todo lo que conlleva el procedimiento. Lo único que no hay. Es para. ¿Quién haga vasectomía? Se supone que debe haber un ginecólogo. En planificación. Antes se habían médicos familiares. Este. De hecho nosotros hacíamos vasectomías cuando estábamos en la residencia. Porque el ginec estaba aquí. El doctor Guajardo nos capacitaba. Y es fácil. Porque no están tardados. Nada más. Tienes que hacer una. Una revisión previa. Si se localizan los dos. Este. Cordones espermáticos bien. Los cita. Le pide el laboratorio. Y entonces ya no pueden llegar a más. Pinzas. Cortes. Y vamos. Este. Y ahorita es lo único que no se hace. ¿Verdad? Método para poner una T de cobre. So chill. Te volteaste primero. ¿Cuántas dos de cobre también se hacen aquí? Ahorita no. Se mandan a la 27. Creo que la 27. Pero si hubiera. Pero si hubiera. Si hubiera. Podría ser aquí en la. Sí. 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 ¿Qué me meto? ¿Haz de cuenta que estás ahí sentada? Descríbeme lo que estás viendo. Pues te pone la cociente. Pues se está. Están de la cociente. Están de la cociente. ¿Cómo se ponen después? Ah. En 90 grados. No pueden. Bueno, se cierra. Bueno, sí. Es lubricado primero. Si no hay gel. Puede. Pero. Y si no tienes gel o agua. ¿Por qué? Porque la cárcelica no tiene. Yo creo que lo voy a hacer. Pero. Porque estamos. Porque estamos. Estuando la paciente. Ok. Se les quería que vengan. En el segundo. Segundo o tercero. No. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que pueda estar. Y el orificio esté. Pero. Ahí ya no. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Bueno. Lo del espejo. Sí. Bueno. Nada más. El espejo se agarra. De que. Las dos espátulas. Bien con los dedos. Se pone de manera. No sé si. reticada. ¿Ahí está la pistola? Ajá. Del adicto. Y luego cuando ya está adentro. Se gira. ¿Cuál es la posición anatómica del cérdix? Ante reposición. Si la paciente está en posición ginecológica. El vientre está arriba. Las nalgas están abajo. Ok. ¿Cómo voy a meter el espejo? Si me están diciendo que anterior. La posición más frecuente es posterior del cérdix. Ok. Entonces tengo que entrar hacia abajo. Ok. ¿Y luego? ¿Ya que toco? Ah. Ok. ¿Y luego? Y luego pues la T se puede orar con la pinta. Antes. Antes de meterla. ¿Se localiza el cérdix? ¿Ya localiza el cérdix? ¿Ya localiza el cérdix? Se pide el cérdix. ¿Se pide el cérdix? Se fija. ¿Con qué se fija el cérdix? Se pide el cérdix. ¿Cómo se llama la pinza? Posi. Posi. Ok. ¿Pinzo en la parte anterior o en atrás del cérdix? ¿En qué área anatómica? ¿Cómo se llama esa área? ¿Nombre? No. ¿Cómo se llama la parte donde tengo que poner la posa? Lo voy a poner en el examen de método sántico. ¿Y por qué se pone ahí? Porque es como vas a poder poner. ¿Pero por qué se pone ahí? Para tener una mejor visibilidad. Porque esa parte no sangra. ¿Cómo se llama esa parte? Si yo la pinzo. Una posi. Es un pinzón así. Tiene dos picos. Y le va a sentir un cólico por las raíces nerviosas que se piensa. Entonces tenemos que ser rápidos y diastros para poder hacerlo sin molestar tanto a la paciente. Porque esa es la parte que más dolor va a tener. Esa es donde más dolor va a tener. Ok. Ya está pinzado. Ya está fijo. Tengo el espejo. Tengo la posi. Ya está fijo el cérdix. Ahora sí. ¿Qué tengo que hacer? Limpiamos. Con isodina. Limpiamos. Y vemos el labio. Ya para que esté lindo. ¿Cómo mido? ¿Cómo sé? ¿Qué parte voy a medir? Hasta el fondo uterino. Vamos a... Hasta el fondo uterino. ¿Pero qué parte estoy midiendo? La columna del cervix. Del fondo uterino hasta el intrito. ¿Pero cómo se llama esa área anatómica? ¿Canal vagina? No, porque el canal es donde... El canal es donde está el espejo y las posis. ¿Qué tengo que medir? Voy a poner anastomía. La lunga. Verde. Perfecto. Si me dices longitud del útero, es incorrecto. ¿Cuánto mide la cavidad uterina? 7, 8 centímetros. ¿En nulíparas y en nulíparas? ¿En nulíparas? 56 centímetros de nulíparas. ¿De cuántos? 56 centímetros de nulíparas. ¿Cuánto mide la tecla de cobre? Como 3. 3 centímetros. 3 centímetros. 3 centímetros. Sí. ¿Con brazos extendidos o brazos a 10? Cerrados. Juntitos. ¿Y la cavidad uterina cuánto mide? Porque iban a decidir, ay, ¿sabes qué? No, no se lo puedo poner. Y los que saben son ustedes. Bueno, tarea, anatomía del útero. Ok. Muy bien. Supongamos que sí tiene una cavidad uterina de tamaño ideal para aplicar té de cobre. O, mire, no, pero estamos con té de cobre. A ver qué sigue. ¿Cómo se llama el aparato con el que mido cavidad? Histerómetro. Histerómetro. Ok. Muy bien. ¿Y luego? Pues ya después de que tenemos medido, lo comparamos con la varita que viene para colocar el té de cobre. Y ya lo colocamos el... Está en un popote. Ajá. De plástico. Y ya, pues nada más, colocamos las dos. Abrecitos de hoy y a partir de mañana se van a... Ok. ¿Dóctor? Casi nadie pone de cobre. ¿Pone el mazo? ¿Qué? No. Sí. Bueno, en la secretaria se los pone más el de león o a geste. En la secretaria salud. ¿Qué? 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 Esa marca es lo que va a quedar afuera del ser. Porque si no puedes perforar. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Cómo pongo el dispositivo? Ah. ¿Ya está adentro el popote? Pues es. Nada más, este, con la otra varillita que trae para inserción, se empuja. No. Es incorrecto. Si me dices eso, es incorrecto. El popote topa en fondo. Y se tiene que hacer hacia atrás un centímetro. Para no perforar cuando entre. Se tiene que hacer hacia atrás un centímetro. Y adentro del popote está la te de cobre y está un palito. Ajá. Un palito. Por eso es el que, el de la varillita que tiene el circulito abajo. ¿Se empuja el palito? No. ¿Se empuja? Sí. ¿Se empuja el palito? Sí. No. Para poder tocar un poco. ¿Eh? Es que se empuja para que salga la... Para que salga la... Es que el otro está así. El popote se hace para atrás. No. El cervix está en la punta del popote. Está el popote y aquí en la puntita está el cervix. El, el diur. El diur. Ok. Y el popote entra y topa en cavidad ucadiena. Ok. Y adentro de ese popote hay un dispositivo que puedes empujar y gelar. Que es que, es que sostiene la te de cobre. Ok. Sí, pero yo sé que me refería. Pero no empujas ese palito. No se empuja. Ah, entonces se empuja. No, el popote se hace para atrás y por ende, pum, el dispositivo cae en cavidad. Ok. No empujamos el palo porque el popote está topando en cavidad ucadiena. Bueno, si tú empujas ese palo, perforas el útero. Perforas el útero. Y han llegado pacientes con perforación en su seriante. Entonces, no, no empujas ese dispositivo que sostiene, que detiene la te de cobre. No es para empujar la te de cobre. Es para detenerla y que no se mueva de, de, que la tengo yo en la, en el orificio de salida de ese popote. El popote lo jalo hacia adentro. Entonces, el, el, el otro dispositivo, el que sostiene no se mueve, jalo, y el dispositivo cae en cavidad. Ok. Pues voy a encargar una tarea. ¿Qué más, Daniela? Bueno, esto nada más era sobre los tipos de métodos. O sea, cómo se clasifican y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Iniciando por los preservativos masculinos y femeninos. Pues aquí vienen las, los beneficios del, de, en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual. Que reducen este riesgo. También, pues, que previenen otras, otras, o sea, todos los, los tipos de enfermedades de transmisión sexual. Que se reducen y se previenen con este método. Si se usan correctamente, de acuerdo al, al, a lo de cada 100 mujeres embarazadas. Si se usa correctamente, de 3 a 15 mujeres pueden quedar embarazadas en este rango. Entonces, pues, es un método confiable siempre y cuando se, se use de manera correcta. También, pues, hay que saber cómo se coloca adecuadamente. Cómo se debe retirar para que al momento de retirar, pues, también no quede nada de la eyaculación del hombre en la cavidad vaginal. Ahí se movió. Las pastillas anticonceptivas. Aquí en la institución, pues, sí contamos con este método también. Bien, estas se comienzan a tomar en el primer día de la menstruación. Al terminar de tomar las pastillas del paquete, se debe dejar un periodo de 7 días sin tomar pastillas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se clasifican los anticonceptivos orales? Obviamente, clasificación farmacológica. ¿Cómo se clasifican anticonceptivos orales? Combinados, 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 ¿sí? Combinados. Combinados, es decir, cada una de las 21 o 28 tabletitas están lo mismo, combinados. Y secuenciales. Una parte del blister de tabletas tiene un contenido y las que siguen tienen otro. Combinados y secuenciales. Dentro de los combinados, ¿qué anticonceptivos orales combinados conocen? Bueno, que se con el primer estadio. ¿Ok? ¿Cuál otro? Secuenciales. porque tienen sus indicaciones y contraindicaciones porque va a venir la señora es decir, quiero que me dé pasta y luego a ellos le van a dar depende ¿resgo reproductivo va? ¿resgo reproductivo va? ¿resgo reproductivo va? ¿resgo reproductivo alto? ¿qué le oferta a una mujer con riesgo reproductivo alto? ¿qué más? bueno sobre las pastillas anticonceptivas pues tienen una efectividad del 98% siempre y cuando se tomen todos los días del mes el tiempo recomendado de uso en caso de que no tengan algún factor de riesgo puede ser hasta 5 años tomando pastillas de este tipo dentro de los efectos secundarios más frecuentes se encuentran la cefalea, las náuseas vómito, hipersensibilidad a los rayos UV y sangrados intermentrales generalmente estos efectos van desapareciendo al segundo mes de utilizar las pastillas hablando sobre el parche anticonceptivo este también es un método con el que contamos aquí en la unidad este se adhiere a la piel y se realiza una liberación hormonal que inhibe la ovulación y hace el moco cervical más espeso esto ya tiene una efectividad del 99% y un tiempo recomendado de uso de hasta 5 años en los efectos secundarios pues también pueden presentar cefalea, hipersensibilidad mamaria, mareo, náusea vómito, enrojecimiento o irritación en el sitio de aplicación y generalmente los efectos van desapareciendo al tercer mes de uso en cuanto a las inyecciones anticonceptivas contamos con dos presentaciones una de ellas es la mensual y la otra la trimestral la mensual contiene hormonas combinadas que serían estrógeno y progesterona de estas las mensuales la primera inyección se aplica entre el primero y quinto día de la menstruación y las siguientes inyecciones se aplican cada 30 días sin dejar pasar más de tres días entre cada una de ellas para asegurar la eficacia la inyección trimestral contiene solamente progestina y esta se aplica entre el primero y el séptimo día de la menstruación con las siguientes aplicaciones cada 90 días sin dejar pasar igual más de tres días para asegurar la eficacia si estas se aplican correctamente pueden tener una efectividad mayor al 99% y un tiempo recomendado de uso de hasta 5 años hablando sobre el implante quiero la inyección pero una amiga me dice que se pone la lechosa y otra amiga me dice que se pone la transparente ¿sí hay diferencia entre la lechosa y la transparente? ¿y cuál es cuál? la lechosa es la trimestral ¿pero qué medicamento tiene? este solo porque la trimestral puede ser la bono ¿y la transparente? la transparente pues se ha combinado la sección ok ¿y en quién puede? ¿y una persona que está lactando? la trimestral o solo con progesta ok sí porque luego así llegan y luego te quedan así como que ¿qué más? bueno el implante es un térmico este ya explicaron un poquito cómo se coloca esta es una varilla flexible que contiene hormona derivada de la progesterona esto pues evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello uterino con esto pues impide el paso de los espermatozoides al interior del útero la aplicación es de forma subdérmica en la cara interna del brazo con previa asepsia y una aplicación de anestesia local el área como ya comentaron el área donde se aplica el implante debe mantenerse seca por 24 horas se aplica un vendaje que no sea tan con tanta presión en la zona y se debe conservar este vendaje durante 24 horas se debe evitar lastimar el área y el implante subtérmico tiene una efectividad mayor al 99.5% o sea es muy efectivo y su tiempo recomendado de uso es de hasta tres años se recomienda después de que se aplica el implante acudir a una revisión a los siete días para verificar que la zona no se encuentre con datos de infección o que ocurra una posible expulsión del implante después la segunda revisión es al primer mes de la aplicación sobre todo para aclarar dudas en cuanto a la efectividad del método efectos secundarios o alguna molestia que presente la paciente después de esta segunda visita la tercera sería cada año hasta que termine la efectividad anticonceptiva del implante o cada que lo requiera la mujer en caso de que tenga alguna molestia dentro de las principales alteraciones asociadas son las menstruales el 20% de las mujeres llegan a presentar amenorrea el 50% pueden presentar sangrados no frecuentes o sea en menor cantidad que una menstruación normal pero pueden ser o muy frecuentes o pueden ser prolongados también puede ocurrir irregularidades en el ciclo menstrual y un efecto benéfico del implante pues sería que reducen la dismenorrea entonces para pacientes que pues tienen muchas molestias en cada una de sus menstruaciones ya sea por dolor o por sangrado abundante pues este es un método muy adecuado para ellos hablando sobre el dispositivo intrauterino de cobre esta su función se encuentra en impedir el encuentro del óvulo y el espermatozoide el cobre que se adhiere al fluido intrauterino junto con la reacción de cuerpo extraño en el endometrio pues hacen que se produzca un medio hostil que paraliza los espermatozoides impidiendo su ascenso por el tracto genital superior este dispositivo tiene una efectividad mayor al 98% y un tiempo recomendado de uso de hasta 10 años en los principales efectos secundarios se encuentra la dismenorrea o la hipermenorrea también en algunas mujeres también dependiendo pues de sus prácticas sexuales de riesgo pueden predisponer a enfermedad pélvica inflamatoria este entonces pues estos estos efectos hay que explicárselos bien a la mujer comentarles que el dispositivo intrauterino pues no previene de infecciones de transmisión sexual entonces tener una correcta higiene de su zona genital y también tener una correcta vía sexual con las precauciones adecuadas aquí en la institución se cuenta con dos tipos de dispositivos intrauterinos de cobre uno que es el estándar para mujeres que ya han tenido hijos y un diute de cobre para mujeres nulíparas que este tiene unas dimensiones menores idealmente se debe de aplicar durante la menstruación por lo que ya comentamos de que está más dilatado el cuello uterino y es un poco más fácil colocarlo en caso de que no se pueda pues se puede aplicar en otro momento pero hay que comentarle los efectos a la paciente también asegurarnos antes de colocarlo si la paciente no se encuentra embarazada se puede aplicar después de un parto después de una cesárea o después de un aborto siempre y cuando no haya sido un aborto séptico la primera revisión se debe de realizar al mes de la aplicación posteriormente a los tres meses y después se realiza una revisión cada año durante todo el tiempo que dura el efecto anticonceptivo cuáles son algunas de las indicaciones para el retiro de DIU la primera sería por solicitud de la mujer generalmente las mujeres cuando ya traen muchas molestias por sangrados es una de las de los motivos por el cual se lo quieren retirar obviamente se debe de respetar la decisión de la mujer pero antes de retirarlo así como tal debemos de explicarle que estos efectos son asociados al método debemos también de explicar cuánto puede durar más o menos estos efectos y si ya está muy decidida a retirar el DIU comentarle sobre otros métodos anticonceptivos que tengamos aquí para ofrecerle para que no se vaya sin ningún método anticonceptivo también preguntar si esta solicitud es porque desea embarazarse o por algún otro motivo otra de las indicaciones serían los efectos secundarios como el sangrado o el dolor que afecten la calidad de vida de la mujer la enfermedad pélvica inflamatoria aguda una perforación uterina un DIU que se encuentre ya con expulsión parcial los sangrados intermenstruales que sean muy abundantes y que ya no sean tolerables para la paciente cuando la vida útil del DIU ha terminado o sea en caso de que se lo hayan dejado 10 años ya después de los 10 años ya hay que retirarlo porque ya no tiene la misma efectividad y un año después de su último periodo premenopáusico del dispositivo intrauterino con levonorgestrel este combina los beneficios y la efectividad derivadas del DIU además de la anticoncepción hormonal el levonorgestrel hace más espeso el moco del cuello uterino para que se reduzca la posibilidad de que el espermatozoide fertilice al óvulo este tiene una efectividad tiene una efectividad mayor al 99% tiene más que el DIU de cobre y el tiempo recomendado de uso es de hasta 5 años dentro de los efectos secundarios pues son como los hormonales que ya vimos ahorita que son dolor mamario irregularidades menstruales amenorrea y acné que estos efectos pues van desapareciendo al tercer o cuarto mes de uso la primera revisión de este DIU igual debe de ser un mes posterior a su colocación posteriormente son cada 6 meses durante el primer año o sea dos visitas en el primer año y después va a ser una revisión anual hasta llegar a los 5 años es importante como mencioné ahorita en el té de cobre saber que se puede colocar un nuevo DIU de levonorgestrel en un momento de la extracción esto siempre y cuando volviendo a evaluar los factores de riesgo de la mujer porque si hace 5 años pues no estaba completamente sana y ahorita ya tiene alguna patología o factor de riesgo pues no le vamos a volver a aplicar este método ¿quién lo puede usar? toda mujer que se encuentre en edad reproductiva sin importar edad ni número de gestaciones mujeres con menstruaciones abundantes o que se encuentren en etapa premenopáusica hablando ya sobre los métodos anticonceptivos definitivos tenemos la salpingoclasia este es un método permanente y definitivo en mujeres que ya no desean más embarazos antes de realizar la salpingoclasia y antes de enviarla a segundo nivel debemos de realizar una previa consejería anticonceptiva debemos de evaluar si realmente la mujer ya no desea tener hijos en el caso de que se encuentre con pareja preguntar también si la pareja está de acuerdo con esta decisión debemos en caso de que se encuentre alguna inseguridad ahí es donde podemos ofrecer otros de los métodos de los que tienen efectividad mayor al 98% que les sean de utilidad en los años que deciden planear bien este método definitivo y pues bueno ya en la salpingoclasia esta se realiza a través de una pequeña incisión quirúrgica tiene una efectividad mayor al 99% también hay que comentarle a las pacientes que al realizar este procedimiento no va a interferir con sus relaciones sexuales no va a cambiar esta situación no interfiere con la lactancia y no tiene efectos secundarios para la salud de la mujer porque muchas de las veces esas son las dudas que ellas presentan o que alguna vecina o familiar les comentó que les iba a hacer daño entonces aclarar bien que no existe alguno de estos efectos y también comentar como en los métodos previos que no protege contra infecciones de transmisión sexual aquí ya es muy común que cuando llegan a consejería las señoras a la pobreza que muchas llegan con miedo porque me dicen que me van a causar la menopausia que los cólicos me van a dar más fuertes que porque voy a aumentar el peso que porque x y y z entonces nosotros tenemos que ser convincentes cuando damos esa consejería más si tiene un riesgo reproductivo alto pues no podemos ofertar algo parcial tenemos que ofertar algo definitivo para que después esa paciente no vaya a tener una complicación o que no vaya a terminar en una muerte materna perinatal ok ese es el objetivo principal por eso hablábamos a un inicio de seguridad seguridad un método de actualificación puede evitar eso muerte materna perinatal porque a veces el binomio se va junto ok bueno y la vasectomía sin bisturí que es la que también ya mencionamos al inicio este también es un método permanente también en el momento de realizar la vasectomía y aquí en el módulo de planificación familiar pues se le cita a los pacientes a la pareja de la mujer o en caso de que él venga por su cuenta se le cita para primero realizar la consejería anticonceptiva hablar bien con él sobre qué sobre cómo se realiza el procedimiento sobre los efectos que pues no tienen efectos sobre el placer sexual realizarles una vasectomía no va a disminuir este efecto ni va a disminuir su desempeño en el acto sexual comentarles también que no tienen efectos secundarios que se conozcan a largo plazo hacer énfasis en que es un procedimiento simple y seguro que es un procedimiento ambulatorio y pues al momento de realizarlo se debe de brindar también al paciente bueno realmente en todos los métodos se debe de brindar un consentimiento informado para que corroborar y tener nosotros la evidencia de que el paciente está de acuerdo si de hecho cuando vamos a llenar la hoja de planificación familiar ahí te pide el precedente y tú los llenas ¿un tipo de método parcial o definitivo? pones parcial seleccionas el método o definitivo seleccionas el método y en automático se genera el consentimiento informado ya con el tipo de método que tú escogiste ya con el nombre del paciente con la fecha y todo ya nada más para que tú imprimir se firma por el paciente y se firma ustedes como testigo y pues bueno la orientación como tal aquí en el en el área de planificación familiar se brinda a través del personal médico y de enfermería previamente capacitados son somos los que brindamos la información y consejería sobre cada uno de los métodos que se encuentran aquí disponibles y en el caso de los que no tengamos aquí en primer nivel también informarles cuál es el procedimiento para que les les brinden otro método que no tengamos aquí lo del consentimiento informado este pues brinda la posibilidad de decidir de manera libre voluntaria e informada sobre el método temporal o definitivo este método pues brinda la información clara completa y veraz al paciente promueve la asesoría personalizada como ya comentamos de acuerdo a las necesidades y expectativas reproductivas garantiza que el método seleccionado se entregue correctamente al paciente también le brinda la garantía de que vengan a sus citas de seguimiento ya sean programadas o cuando se requiera la valoración y seguimiento del método de elección aplicado y para los métodos con los cuales no contamos aquí se puede realizar aquí mismo el envío a segundo nivel para complementar y que allá se coloque ya sea un diumirena que se realice una vasectomía sin bisturí la salpingoclasia o alguna valoración diagnóstica en caso de efectos secundarios persistentes y pues con esto o sea así es como se realiza correctamente la planificación familiar brindando la información clara a los pacientes explicándoles qué métodos anticonceptivos tenemos cuál es su eficacia cómo se pueden utilizar para tener una correcta planificación familiar y aquí es importante cuando tenemos a esa paciente habitualmente es una paciente que viene de primera vez y que no ha venido por alguna otra situación a la clínica entonces ya lo tienen ahí háganle apis acciones te estás preguntando la antecedencia te estás preguntando X y Y etc toda la historia que si tiene mosquiteros que cuántos perros tiene no tiene detección de diabetes de hipertensión de cama de X, Y, Y, Z al lado está el módulo de preventiva al lado de planificación ahorita está funcionando como prevenida también entonces hay que hacerlo oye mayor de 20 años que aplicamos el responde diabetes hipertensión tuberculosis 25 años exploración de mamá ya la incluimos todo eso lo tenemos que hacer ¿sí? tenemos que estar con los procesos de acciones preventivas integrales al de DG porque nosotros somos los expertos planificación familiar no es fácil de hacer en planificación no me digan no me supe nada la técnica completa de cómo se pone un dispositivo y un instante y no sé qué no es cualquier cosa ¿ok? este y otra cosa es que si ya tengo ahí a la paciente mi obligación es présteme su cartilla es que la tiene la enfermera allá afuera no pasa nada son ocho pasos de ir del escritorio para la puerta o que se las vaya traiga la paciente no sé y revisar reviso no tiene acciones refiere ¿ok? llega preventiva realiza terminan de realizar la acción registran terminan de registrar vuelven a hacer una revisión intencionada que si les falta otra cosa cinco eros ¿ok? revisar referir realizar registrar y realizar búsqueda de intenciones de pacientes ¿ok? es un programa de aros aquí lo quieren ¿ok? bueno pues eso sería todo por la clase de Gile dejamos de compartir finalizamos finalizamos un saludo